En recorrido de las principales autoridades del partido y gobierno por áreas de venta en Cienfuegos, se pudo constatar que el abastecimiento depende de las organizaciones productivas vinculadas a zonas donde se comercializan alimentos. Una experiencia que desde su puesta en marcha tiene resultados. Las tres placitas son de productores independientes, que son ellos los que abastecen esas placitas. Está en muy buen momento, en estos momentos, acá de hace unos cuantos meses, por acá por el Consejo Popular. Aquí concurre el organismo de la agricultura, Cumanayagua, es quien nos está abasteciendo a nosotros acá en el Consejo Popular y es quien nos atiende de por sí. Es cierto que la oferta aún no satisface la demanda, escasean productos de acuerdo con la época del año o la posibilidad real de cultivarlos. Los precios aún generan insatisfacciones y la feria de fin de semana es una oportunidad para obtener alimentos a menor costo familiar. La única dificultad que nos puede estar acusando en estos momentos debe ser el tema frijol. Que hoy en estos momentos no tenemos ningún tipo de frijol, malamente garbanzo, acá en este Consejo Popular. El frijol ha estado oscilando entre 70 y 80 pesos. Ahora tenemos un precio tope de 55 pesos, pero todavía no ha salido el frijol hasta acá, hasta este Consejo Popular. ¿El resto de los precios, Reina? El resto de los precios están asequibles, hay precios topados y el otro es por oferta y demanda, pero con un precio asequible a que toda la población le pueda estar llegando. María Fernández López, primera secretaria del partido en Cienfuegos, y Alexandria Corona Quintero, gobernador, conversaron con productores, comerciantes y población para conocer sus inquietudes, la necesidad de mayor presencia de productos en las ferias y disminuir precios. El país pasa por un momento difícil y es menester encontrar soluciones que alivien los costos sociales y económicos a la población. Boris García Cuartero, Noticias U.